Curso de manipulación de alimentos. ¿Qué nos puede detener acerca de este importante curso que se acerca a Casa Martín? Bueno, nosotros desde el inicio de la gestión del doctor Ruffail venimos trabajando mucho en la salubridad, ¿no? Y en la salubridad de los alimentos creemos que es algo importantísimo. Por ello, el 5 y 6 de febrero vamos a desarrollar un curso de manipulación de alimentos que es la entrega del carnet del manipulador. O sea, para entender de qué se trata toda persona que tenga contactos con alimentos, ya sea transporte de sustancias alimenticias, personas que trabajan inclusive en bodegas tienen que tener su carnet del manipulador, que en ocasiones es requerido y pedido por la policía rural, por ejemplo aquellos que trasladan productos carnios. Entonces, creemos que nosotros desde la municipalidad teníamos que seguir con este tema desde que iniciamos con la gestión del doctor Ruffail en cursos brindados por personal especializado que son nuestras bromatólogas, donde apuntan a aquel manejo que muchas personas a veces no tienen claro qué hacer o de qué manera manipular tales o cuáles sustancias alimenticias. Este curso se va a hacer, como te decía, el 5 y 6 de febrero en el Centro de Congresos y Exposiciones que es situado en nuestro parque Añesi y, bueno, quienes quieran inscribirse deberán pasar por calle Alem 213, que está la Dirección de Inspección Comercio e Industria, para poder inscribirse. ¿Tienen que pagar algo, llevar algo para el curso? Se paga un canon, el cual se les entrega el boleto de pago, que luego es pagado en las bocas de pago como la Dirección de Hacienda, para luego poder participar del curso. Una vez finalizado el curso, ¿se les entrega, me imagino, algún certificado? ¿Qué nivel tienen? En el terminado del curso se les entrega, o sea, se hace el curso, se rinde el curso inclusive, y después se les entrega el carnet de manipulador, que lo pueden llevar hasta incluso en los teléfonos móviles, en diferentes aplicaciones donde pueden acreditar que hicieron el curso y que aprobaron el curso ante la autoridad policial o a la autoridad que se los requiera. ¿Qué salida laboral tiene una vez culminado el curso? ¿Dónde se pueden presentar los interesados? En realidad es para gente que está trabajando, o sea, como decíamos recién, o quizás para salida laboral también, porque aquel camión que transporta sustancias alimenticias, toda persona, ya sea desde el chofer hasta las personas que vayan en el camión, tienen que llevar su carnet del manipulador. Y aquellas personas que vayan a ingresar al mercado laboral, ya sea en todo lo que tiene que ver con sustancias alimenticias, obviamente van a tener que tenerlo.